Bienvenido a Hablemos de Banfield, Franco, Brian, Manu y Fede, te saludamos, ¿todo bien? Hola, buenas tardes, ¿todo bien ustedes? ¿Todo tranquilo? Bueno, ¿cómo te enganchábamos? ¿Descansando por comer un ratito? ¿Cómo fue el día de hoy? Bien, miren, acá estoy mirando un poco el fútbol, la gimnasia contra Argentina está... ¿Cómo va? ¿Cómo va? Hacenos de estudios centrales, que acá tenemos la tele apagada en este momento en la radio. Gana Argentinos 3 a 1. Gana Argentinos 3 a 1, bueno, mirá, juega bien Argentina. En cancha de Banfield. En cancha de Banfield, claro. Sí, está jugando acá en el Lencho. Juega bien Argentinos, bueno, el otro día lo demostró, hace ya rato que el equipo de Milito viene demostrando que ha hecho un cambio en el último tiempo. Los que también juegan bien son ustedes, que tuvieron un buen arranque, Marcos, en reserva. Sí, por cierto, estamos teniendo un buen torneo, tuvimos una seguidilla muy buena, y bueno, ahora nos tocó sumar de visitantes, pero sí, la verdad que tuvimos un buen arranque. 13 puntos, ¿no? A uno ahí de la punta que... ¿Me equivoco o es estudiante el puntero que juegan ahora? Sí, sí, a uno de estudiante que va primero y ahora el viernes jugamos contra ellos. Bueno, lindo partido entonces, ¿eh? Para jugar el viernes contra el puntero. Bueno, la verdad que sí, harto partido, muy lindo partido. ¿Y qué les piden en la previa, en términos generales, digo, a nivel colectivo, como equipo, qué les pide el cuerpo técnico? No, la idea es siempre, nosotros siempre seguimos jugando con la misma idea, sea el rival, siempre vamos jugando con la idea de ser intenso y directo y tratar de ganar partidos. No, no varía mucho, sabemos que van primero, pero bueno, es un partido más, no cambia mucho, que el rival sea estudiante y que vayan primero, eso no cambia. Manu, ¿los complica, Marcos, que en algún momento llamen a alguno de tus compañeros para la primera división? ¿Les trastoca los planes? No, porque nosotros ya sabemos qué puede pasar, o sea, quedó reflejado que cuando ellos necesitan tenemos que estar y tenemos que estar bien, así que no nos sorprendería si nos llaman a alguno, si a uno le toca ir, no nos va a agarrar mal parado, porque aparte solo entrenamos con la misma intensidad, con más ganas, así que es que le toca reemplazar, va a estar bien. ¿Cómo le juega que el Archu vaya a verlos, que haya jugadores de primera que también lo hagan? ¿Tienen alguna charla, algún intercambio con ellos? Sí, ellos, la verdad que cuando nos toca ir, nos hablan mucho, nos dan mucha confianza y ya bueno, se va haciendo costumbre ya que nos vayan a ver o que estén ahí con nosotros, ya se hizo costumbre, no nos genera ninguna presión ni nada de eso, así que es lindo, es lindo que estén ahí y que nos acompañen. ¿Y cómo fueron esos días en los que estuviste con la primera por los casos de COVID y cómo fueron esos momentos previos al debut, cómo lo viviste? Y la verdad que para el club complicado, porque bueno, peleaba cosas importantes y por ahí se tocaron tener muchos casos, pero nada, una experiencia hermosa, la verdad que nos trataron de 10 como si fuéramos uno más del plantel, la verdad que el Archu y todos nos dieron muchísima confianza cuando estuvimos ahí, la verdad que se hizo todo un poco más fácil. Llegaste muy chiquito a Banfield, así que también me imagino que haber llegado a ese momento, sacando las circunstancias, sacando el contexto que estabas contando y que todos conocemos de cómo se dio, haber llegado a ese momento de poder debutar en la primera y de estar viviendo por ahí muchos días o semanas de entrenarte con la primera división y saber que estás ahí cerquita, ya codeándote con una carrera profesional definitiva, me imagino que debe ser importante para vos y un sueño también, habiendo llegado tan chiquito al club. Sí, hermoso, debutar con Banfield, después de haber estado 5 años en el club y la pensión, la verdad que es un sueño, obvio. O sea, tuve 5 años en la pensión y eso te hace quererlo mucho al club. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es vivir en la pensión? ¿Seís allá o ya te mudaste? No, no, ya me mudé solo ya. No, la pensión es hermosa, la verdad que el club te da todo, no te podés quejar de nada, la pensión y los chicos que están, nada, te hace que todo sea mucho más fácil, la verdad es una pensión hermosa. Marcos, recién hablabas de cuando llegaste de chico, ¿cuál fue la evolución de Banfield? Y esto te lo hago más personal, a nivel entrenamientos, desde que ingresaste al club al día de hoy. ¿Qué cambió? ¿Qué se mejoró? Y yo creo que muchas cosas. También que yo llegué cuando por ahí estaba Claudio Viva y cambió mucha gente del club, pero el club siempre, la verdad que estos últimos años mejoró un montón todo, los entrenamientos y la verdad que mejoró todo, las canchas, la verdad que están en un primer nivel. Banfield hoy en día tiene todas las comodidades, y nosotros solamente tenemos que ir y entrenarnos, no tenemos otras preocupaciones. Tienen un poquito, o por lo menos con lo que se ve afuera y lo que a uno le cuentan cuando pregunta, cuando charla, es que se ve que tienen un poquito de todo a mano, no en cuanto a herramientas. El profe, el nutricionista, el psicólogo, tienen todo un batallón de gente ahí pendiente de ustedes, ¿cómo es eso? ¿O qué es lo más importante? Como te decía, no nos falta nada, tenemos nutricionistas, psicólogos, los profes que están todo el tiempo encima, no, la verdad que no nos falta nada. Como te dije, Banfield está a un primer nivel en toda esa instalación y todo. Solamente tenemos que ir y nada, dar lo mejor dentro de la cancha, no tenemos otras preocupaciones. ¿Y cómo lo ves, cómo ves a los otros clubes? Porque a ver, me imagino que tendrás amigos o conocidos también jugando en otros clubes del fútbol argentino, que habrán pasado por Banfield y que se fueron, o lo que sea, amistades tuyas de la vida. ¿Qué te cuentan de otros clubes? ¿Cómo lo ves vos a Banfield en relación al resto de los clubes? Como para uno ir comparándose un poquito. No, sí, obvio que tengo un montón de amigos que se fueron y todos te dicen que cuando se van a Banfield, lo extrañan muchísimo. Bueno, güey, por ahí cuando estás no te das cuenta de lo mucho que tenés y de los compañeros y después cuando te vas por ahí, nada, pensás y empezás a valorar un poquito más lo que es Banfield porque, como te dije, está a un primer nivel. Además, en comparación de los otros clubes, las inferiores están a un muy buen nivel. Te tocó debutar contra Rosario el torneo pasado y ¿qué diferencias te nota en el juego en cuanto a lo táctico, en la intensidad entre un partido reserva y uno de primera? Sí, por ahí en primera, bueno, también cambia la calidad de los jugadores, pero es un... No tengo un ritmo mucho más alto. En reserva el ritmo es muchísimo, hay mucha intensidad. Creo que en reserva hay mucho más ritmo, pero bueno, en primera también tener la calidad de los jugadores y lo que significa también jugar en primera cambia mucho. Pero en reserva creo que hay más ritmo, más intensidad. ¿Están en contacto con algunos de sus compañeros que se hayan ido a préstamo o que ya no estén en el club para darles una mirada externa de lo que era Banfield y en donde se encuentran ahora, por ejemplo? Sí, sí, muchísimos clubes de mi categoría y que han pasado. Nada, es gozar. Tomi a Cenato, París a Benega, que ahora están a préstamo. O bueno, mismo Agustín Mengua. Sí, tengo varias relaciones que se han ido y le estoy tocando jugar en otro club ahora. ¿Y qué te dicen? ¿Qué extrañan de Banfield? Además de bueno, los compañeros. Sí, los compañeros fundamental y después, bueno, la instalación, la comodidad, el vestuario, las canchas. Las canchas eran fundamentales de las cosas que más extraño, la verdad. ¿Con qué jugador... Perdón, Marcos, dale, ¿nos decías? Sí. No, 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 eso es. Te iba a preguntar, digo, ¿con qué jugador nos vamos a encontrar o se va a encontrar el hincha de Banfield cuando cuando te asientes en primera, cuando tengamos la posibilidad de verte más minutos? A ver, sabemos que que juegas de Sagero Central, pero ¿qué tipo de Sagero Central sos? Sí, trato de ser más fuerte en el juego aéreo. Creo que es una de las mis mejores virtudes. También firme la marca y ser ordenado. Y obvio que si se le puede dar una salida limpia, mucho mejor. Pero esas son mis mayores virtudes. Estuviste convocado en selecciones juveniles en algún momento, ¿no? Con Juli Carranza, ¿puede ser? Sí, soy 17. Me tocó ir a la selección en el sub-17. Apenas fue el primer año que estuve en el club. Claro. Ah, porque llegaste en 2016, ¿no? A los 15, algo así. Sí, en 2016 llegué al club. A los 15 años. ¿Y cómo fue esa experiencia? Nada, hermoso. Otro mundo. Mucho, digo, la verdad, mucho no me acuerdo. Era chico. La verdad que hermoso. El predio, las comodidades, tenés todo. La verdad, tenés todo. Y estar ahí, nada. Es hermoso. Hace un ratito te preguntaba, Fede, por los entrenamientos, cómo ha evolucionado eso por ahí desde que llegaste, desde que eras más chico al día de hoy. Y nosotros de afuera también vemos muchas veces y nos cuentan y cuando tenemos la posibilidad de ver imágenes de los entrenamientos que cada día más se empiezan a aplicar distintas tecnologías, ¿no? Que el drone de acá, que el drone de allá, que todo lo que ustedes visten para que les mida el rendimiento, que la computadora, que esto otro. ¿Es algo que se fue notando con el correr del tiempo en la aplicación de la tecnología en los entrenamientos? No, sí, olvidate. Eso fue el cambio más grande que hubo la tecnología. Hoy, bueno, en primera también y en reserva también tenemos drones, las cámaras, bueno, el tema de los GPS también, casi nada. Te hace todo más fácil porque vos por ahí tenés algún error y después en la semana lo ves en los videos o te lo corrigen rápido. Te hace todo mucho más fácil. Bien. Manu, Fede. Hasta acá, yo no tengo más consultas. Bueno, ¿cómo venís entonces para el viernes? ¿Jugás? ¿No jugás? ¿Se sabe algo? Sí, sí. Todavía no sabemos pero creería que sí. Así que nada, con muchas ganas. Con muchas ganas de jugar porque va a ser un lindo partido. Aparte, si ganamos ya nos metemos ahí en la punta así que nada, con ganas de que arranque ya. Bueno, ojalá, estaremos pendientes seguramente y lo mejor para el viernes. Así que te mandamos un abrazo grande Marquitos y bueno, estamos a disposición para lo que necesites y seguramente te estaremos volviendo a molestar más adelante. Dale. Bueno, dale, abrazo a todos ahí. Abrazo. Nos vemos. Muy bien, ahí pasaba entonces Marcos Fredes, uno de los agrocentrales que tiene la reserva de Hugo Donato.